Ay, y que lo que, y que lo que, ay, y que lo que, y que lo que, ay, y que lo que, y que lo que Tirando billetitos en los antros pa' que midian los gatos Sabes que GDL me destrampo en los guanatos Cuando ando bien al tiro me voy a algunos lugares La serie que me llega le doy baja y en andares, en andares En Lambo me desplazo por la calle, para el que no le halle Ahorita le tiramos la copia hasta con detalle Nomás porque me gusta me voy ready, me voy full Le combino la blue level con traguitos de Red Bull, de Red Bull Como quiera, la película yo la pongo Me fui para Cancún a enfiestarme en el Coco Bongo Me encanta la lavada, los pulcas de Chocohongo Nomás el R15 de Caracas les asomo Tengo pares morros, no quiero ninguna Nomás pienso en la noche, hoy a quien se desayuna También con tus amigas me pegué, un encerro Nomás que no digo nada, me les quedé moto, J-Zo Resumo una rolita, pongan el toro encartado En el WhatsApp, en los lucos que les subo En el estado tengo Rolex, tengo blood Y a los 20 un canton en la cochera Antes de un carro llorista hasta un ambos Tiki Taka toco como quiera, yo la toco Tusi un poco, quieres de ese loco Tiki Taka toco Taka, yo la agarro y hace traca Tras, 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 papi, grita la chamaca Con los tailandeses me fieso al Mangok Y en Kulichi con mi R y una Glock Me voy para Mazas y toca al Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cincuantón Con los tailandeses me fiesto a Magok Y en Kulichi con mi R y una Glock Me voy para Mazas y toca al Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cincuantón Para quemar el tiempo pongo a mí yo que lo soy Para ponerme marihuana pura de la papá Para moverme en Miami lo hago en un Roll Royce Y me pongo de maniaco el Tinder abro en el phone Ay mira princesa conmigo no te falta nada Puro estar entre farándula y con la brevada Las fiestas privadas cuando toca edición Pasearte en mis carros lujosos de colección Todo vestido voy de 5.11 Capucha el tipo Ruta y ya nadie me conoce Las onzas de mota en Bagok sabe mejor Que mandome en Agrichops la vida se va al millón Quieren bien la exótica se ponen especial En navego en la motora y se volco mis carnales Los churros de mota y la tusi fresita Me tira mensaje la bandida de lista Las farándulas se montan cuando ven la XE Y las aloca la falsita que polvo ya las jale Toda la clica la cela pa' sacar Love Duty De doble rodada artesanal es Super Duty Tírame las claves que se vienen en la plebata Fiestas exclusivas con la marca registrada Gallo de mota y churrito espacial También lo echo congo si me pongo muy astral Todas las paquitas que me llegan las gasto Les hago un cagadero y ni siquiera dejo rastro Si supieran que privado me jaló pa' Praga Me gasto papeles en prenditas valenciaga O voy a mí con el cierre y tú sí Me pongo exclusivo con cadena en blanco Y quieren fiesta se ponen loquitas cuando entro Las monto en el sillón en mi cama En cualquier momento traigo rubicones a la orden Para las tunas y también traigo respaldo De la gente de la tunas Alexandre McQueen la solita que voy pisando Ando modo fresón cuando polanco voy llegando En carros deportivos o envergas me han de verte Pongo un carro escolta y un depensante a fec Con los tailandeses me fiesto en Bangkok Y en culichi con mi R y una glock Me voy para masa si toca el Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cincuantón Con los tailandeses me fiesto en Bangkok Y en culichi con mi R y una glock Me voy para masa si toca el Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cincuantón Y ahí va, pa' las fresitas con Pa' Víctor Pa' Víctor Rivera Y me la paso en el estudio Bien, Marihuana, Río Bar Hacemos toda producción Andamos complicados cuando decimos la canción así nomás Pa' Víctor Rivera Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé Pa' Víctor Rivera En mi vida diaria ya no tiene chiste, sin volver a ver.